Hola, soy José de Armas Blancas España y os vengo a presentar este machete Avenger de 48 cm de hoja, muy muy afilada. La funda es de nylon y trae correa para el hombro y para la cinturada. Como vemos es enorme y tiene una sierra por detrás que no es muy funcional pero le da un aspecto bastante bonito. Y bueno, vamos a hacer las pruebas. Con esto, como vemos es bastante grueso, es una higuera. Y bueno, vamos allá. Podemos ir cortando todas las ramas de fuera, sin ningún tipo de problema. Y el tronco, en fin, de una atajada también. Es madera, no es como una planta. Es un pequeño árbol. Lo podemos partir por la mitad. Vamos a probar con algo más gordo. Aquí podéis ver que corte tan limpio, ¿vale? Está muy muy afilado. Y además la longitud hace que des un golpe bastante fuerte. Bueno, aquí vemos que además de grandes troncos, también corta hasta brindas de hierba, ¿vale? Como vemos, esto corta como una guadaña. Bueno, hasta aquí la presentación de este machete. Nos vemos en el próximo vídeo. Dejar el enlace de compra en la descripción y cualquier duda en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!